Y ahora antes de seguir con el espectáculo, tenemos que decírselo porque es que yo ya no puedo vivir. Tenemos a Cayetano, nuestro cámara, pendiente todo el día de nosotros porque estamos permanentemente que nos levantamos, que nos movemos. Harto, harto está Cayetano, sobre todo de ti, a que sí Cayetano, a que estás harto. ¿Cómo? ¿Ves? ¿Qué dice que sí? No te lo decía yo. Pues me voy. No, no, no te vayas. Oye, por favor, ayúdame, no te enfades, va. Espera, ¿qué quieres hacer? Siéntate, ven. No, no, ya no me siento. Es que tenemos que presentar de una manera muy especial a nuestro próximo invitado. No, no, no. A ver, él compuso temas para los caños. Cayetano, que quiero que sepas una cosa, que me he enterado que te has hecho una foto con Paloma en la piscina y quiero que sepas que mañana a las 6 de la mañana te reto a florete, a espada, a cuchilla de afeitar, usada o no, como tú quieras, y nada de duelo a primera sangre, hasta que no quede ni gota, ¿vale? Y ahora sigue, sigue. Ahora seguimos con lo que de verdad hay que presentar, que es a un magnífico compositor. Él ha compuesto temas de mucho éxito para los caños, por ejemplo, Niña, piensa en ti, o para David Bustamante. La magia del corazón. Pero esta noche está con nosotros para cantarnos un tema suyo, compuesto para él mismo. Lágrimas de sal para agua de luna. No te pongas triste. Segundo clasificado en el Festival de la Canción de Benidori. Y están con nosotros. David de María. Soñé muchas madrugadas. Soñé que no te despedías diciendo poesías para no volver, para no volver. Ven, te y la música, de mil maneras sin saber, las flores lloran más cuando no riegas mi jardín. De pétalos marchitos, de riñas y de gritos pidiendo renacer. Y si el ayer y el viento me han traído recuerdos del olvido para no volver, para no volver. Ven, te y la música, de mil maneras sin saber, las flores lloran más cuando no cuidas mi jardín. Si no siembras la esperanza, si no riegas el sentir, no saldrá el sol por la casa para verme. Ven, te y la música, de mil maneras sin saber, las flores lloran más cuando tú duermes. Ven, te y la música, de mil maneras sin saber, las flores lloran más cuando no riegas mi jardín. De pétalos marchitos, de riñas y de gritos soñé. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Pétalos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tu ven cuando нар ¡Gracias!